Hola amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy vamos con la casa de Pertini, aquí tenemos su nueva propuesta de perfume que se llama Doré, Doré es un perfume de 50 mililitros en principio para ella, vemos que nos lo presentan en una caja de tonos grises donde nos ponen estas escamas en color dorado, es un perfume que pertenece a su colección Warowski, aquí vemos el frasco del perfume todo en dorado y también no sé si se llegan a distinguir, también tiene esas escamas aquí labradas en lo que es la apariencia del perfume, bueno ya lo estamos viendo y por supuesto su cristal Warowski, voy a leeros sus notas y comentamos, es un perfume del año 2020 de la familia oriental floral con notas de salida de bergamota, limón, pera y café, notas de corazón, jazmín, flor de tiare y rosa y notas de fondo, sándalo, almizcle, vainilla y ámbar, es un aroma que nos viene a durar en torno a las 6 horas con una intensidad media, su aroma realmente no es complicado y tampoco es un perfume que vaya a tener demasiados cambios a lo largo del tiempo que nos dura en piel, podríamos decir que el aroma claro que vamos a sentir y notar en este perfume, el protagonista es el café, el café sale en el inicio con esas notas frutales, como si aquí ya nos hicieran un café jugoso, rico a partir y un poquito fresco por ese limón y bergamota al inicio, pero es un café que viene siempre acompañado de la nota de fondo de la vainilla, rápidamente cuando el aroma se aplaca un poquito ese inicio cítrico se une a lo que es la vainilla, el encuentro de estos dos aromas hacen que el aroma de este perfume se convierta en un café cremoso, casi casi ligeramente acaramelado, esa es la sensación olfativa que más vamos a sentir a lo largo de este aroma, poquito a poco cuando esos cítricos ya se relajan y ese aroma ya de café ya se ha encontrado con la vainilla, vamos a sentir que el aroma de café cremoso tiene ligeros rastros florales dentro de ese aroma, no es que sean sobresalientes, da igual si la flor de tiare te gusta mucho o si la rosa te gusta o no te gusta nada, eso da lo mismo, porque lo que vas a sentir y notar es un aroma de café cremoso con esos rastros de flores y siempre incluso con un toquecito acaramelado, dentro de lo que es este tipo de aroma, aunque nos ponen que es un aroma para mujer, es posible que algunos hombres que les gusten los aromas un poquito dulces, sí que les guste este perfume porque va a tener sobresaliente siempre el aroma del café, un café cremoso, un poquito acaramelado con esos tonos florales, por lo cual no es que sea del todo todo unisex, pero sí que es cierto que si a los hombres les gustan un poquito los aromas dulces, sí que podrían también disfrutar de él, no es un aroma especialmente excéntrico, para nada, porque realmente en lo que son sus aromas nos vamos a encontrar aromas que son muy fácilmente reconocibles por todos nosotros, aroma probablemente que por esa cremosidad y esa calidez que representa la nota del café, sí que es cierto que puede ser para temporada un poquito fresca, otoño, invierno o también para las noches un poquito frescas, porque ese aroma de café se hace cremoso, se hace cálido y muy rico, por supuesto es un aroma pues muy fácil de llevar, muy rico, hace que ese café sea además muy fácilmente de reconocer por todos nosotros en el olfato, me encanta, yo cada vez que lo pruebo me ha parecido riquísimo y creo que es un aroma muy muy recomendable para personas que busquen los aromas a café, es más, dentro de poquito os prepararé el vídeo especial de los aromas con café y creo que este va a ser uno de esos especiales, porque si hay un aroma fácilmente reconocible en este perfume es el de un café cremoso ligeramente acaramelado en este aroma, como os digo os voy a dejar toda la información de Jack Scabattini abajo para que también podamos descubrir los perfumes llegados desde Italia y que podemos encontrar fácilmente, también podemos ponernos en contacto con ellos para ver dónde podemos encontrarlos en nuestros distintos países y todo lo demás abajo en la cajita de descripción, espero que te haya gustado descubrirlo conmigo, ya me dirás si te gusta el aroma del café y por supuesto nos vemos en el próximo perfume, adiós